El currículum de Marina Sánchez Alonso 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 Hoy nos van a contar cómo llegan a nuevos públicos para seducirles en esta misión Ángela, creadora de Azul de Acre, proyecto cuya misión es facilitar el acceso de cualquier persona al patrimonio artístico hizo Bellas Artes especializada en restauración de pintura inicia su particular empresa de divulgación cultural en 2018 inmediatamente después llegan los estragos de la pandemia con lo que pasa a formato online su público más joven sobrepasa los 50 por lo que ella contribuyó personalmente a la digitalización para poder continuar desde casa son fundamentalmente adultos madrileños y les hace conectar con historias y vivencias A esta iniciativa le suma a los profesionales de diferentes especialidades que colaboran en la difusión de tantos elementos artísticos y patrimoniales tan desconocidos para el gran público Ángela Espinar concibe el arte como parte del patrimonio cultural como herramienta para que los ciudadanos se sientan integrantes de su patrimonio Buenas tardes Ángela, bienvenida ¿Qué es el pigmento azul de Acre y por qué ese nombre? Bueno, pues el pigmento azul de Acre es mi pigmento favorito es azul y es un nombre poco común que habla de un color que en realidad conocéis y es uno de los más conocidos de la historia del arte porque si os hablo de Ultramar o Lapislazuli seguro que quien más, quien menos tiene un conocimiento de la historia del arte empieza a situar como algo que nos suena importante y me gusta mucho ese nombre porque azul de Acre es la manera que existía de denominar a este pigmento a finales de la Edad Media en la documentación que tenemos hispana de los contratos y los arrendos de obras de arte y me gusta porque es un nombre muy descriptivo y me gusta que los nombres hispanos son muchas veces muy descriptivos porque se llamaba azul, porque evidentemente daba una tinta azul y porque venía de Acre pero Acre no era el lugar de origen, hablamos de Acre en la actual Israel la gran importación de esta piedra semipreciosa que llegó a valer más que el oro se remonta a las mignas de Afganistán pero para llegar a Europa Occidental embarcaba por las rutas comerciales del Mediterráneo desembarcaba en la península itálica y llegaba a Levante a través de esos barcos que venían de Acre de ahí que posteriormente se le llamara Ultramar porque evidentemente su obtención recorría por rutas marinas y a mí esta historia que habla de un elemento que pasa desapercibido por sí mismo pero que concibe al final las imágenes más hermosas me parece muy inspirador para hablar de divulgación cultural en los que hablamos de recorridos temporales, espaciales y en los que a veces los detalles más pequeños nos ayudan a introducirnos y a imaginarnos universos que nos acerca precisamente el arte y el patrimonio Ángela, ¿qué percepción tienes del apego que tiene la gente por su patrimonio más cercano y por la cultura en general? Pues es irregular y yo creo que en muchas ocasiones es también más potente del que nos creemos porque yo creo que existe una disparidad entre lo que podríamos asumir que es patrimonio que es muchas veces lo que ha llegado a algún tipo de normación o de protección legislativa pero me ha gustado mucho antes cuando hablabais de la aplicación de Hispania Nostra por ejemplo llegaba el alcalde del pueblo y decía aquí está la Virgen de la Cueva bueno, pues tenemos un ejemplo de apego patrimonial que a lo mejor no entra en los estándares oficiales de patrimonio yo creo que es más del que nos pensamos y que surge precisamente por ese apego, esa vinculación, esa cercanía y si logramos potenciar esas sensaciones y esas conexiones a todos los niveles de patrimonio sin duda el resultado va a ser exitoso ¿Notas preferencia por algún tipo de manifestación artística? Sí Escultura Bueno, yo la tengo, lo habéis oído por mi formación a mí la pintura me pierde pero me gusta hablar de arte y patrimonio cultural como elementos genéricos pero sí que es verdad que evidentemente todo lo que tiene un pozo de antigüedad o que es anterior a los inicios del siglo XX entra mejor pero sin embargo tenemos experiencias muy gratificantes cuando logramos introducir en patrimonio un poco más cercano en el tiempo a la gente porque son cuestiones que no nos esperan pero sin duda siempre cuanto más antiguo suele ser mejor pero ya os digo que luego hay gratas sorpresas Luis Miguel Romo Castañeda Profesor Jones es el seudónimo con que Luis Miguel Romo es conocido en el ambiente cultural de las redes ubicado en Toledo desarrolla su actividad entre la investigación de la psicobiografía como contribución al trazado de perfiles psicológicos de personajes históricos su columna en la tribuna de Toledo y el trabajo como coordinador de cultura en la plataforma Talento para el Futuro lugar de empoderamiento juvenil en las instituciones la efervescencia creativa de Luis Miguel le hace participar en los podcast en bit de mujer para la digitalización de nuestra sociedad desde una perspectiva de género en mesas sectoriales políticas de la Comunidad de Madrid en proyectos de educación patrimonial con la Universidad Laboral de Toledo o en proyectos para la presidencia española a la Unión Europea El futuro es ahora es el nombre que recibe uno de ellos Bienvenido, profesor Jones, o debería llamarte Indiana Jones Bueno, Indiana Jones ¿En qué consiste Talento para el Futuro? Bueno, Talento para el Futuro surge de la necesidad de la desconexión que existe a día de hoy entre los ciudadanos y las instituciones esto es una realidad que además se refleja especialmente en los jóvenes a día de hoy los jóvenes yo creo que hay un sentimiento generalizado de desconexión de desánimo, de desconfianza por nuestras instituciones y precisamente Talento para el Futuro surge de la necesidad de poder hacer incidencia política desde una perspectiva joven para enfrentarnos a los retos que tenemos en sí la humanidad a día de hoy un 61% de los jóvenes creemos y esto es algo que está más que evidenciado por la Fundación Felipe González que creemos que vamos a vivir peor que nuestros padres e incluso un 50% cree que vamos a vivir peor de lo que ya vivimos en los próximos 5 años en este sentido lo que hacemos es hacer incidencia en las necesidades que a día de hoy tenemos con el objetivo de garantizar un diálogo intergeneracional y esto es algo que verdaderamente es necesario en la sociedad en sí yo creo que son muchos los retos que a día de hoy nos surgen el surgimiento de populismos, de extremismos, el colapso económico, la amenaza nuclear bueno, el desafío tecnológico, son muchísimos los desafíos que a día de hoy tenemos y que desde luego que los jóvenes creemos que tenemos voz más que necesaria también es muy útil para enfrentarnos como ya digo a los retos que tenemos en sí la sociedad ¿En tu opinión qué quieren los jóvenes? ¿Qué necesitan? ¿Viajar? ¿Tener experiencias? ¿Profundizar en materias? ¿Qué crees que necesitan? Bueno, yo creo que a día de hoy yo creo que es un hecho innegable que vivimos en una sociedad donde prima la y lo comentaba además con vosotros anteriormente en la comida donde prima la inmediatez, donde prima la estimulación son muchísimos los retos que tenemos por delante vivimos en una sociedad desgraciadamente muy fragmentada donde está impuesto en una gran mayoría el individualismo y yo creo que verdaderamente lo que necesitamos es sentirnos acogidos lo que necesitamos yo creo que, bueno no por decirlo de una forma un tanto literaria pero lo que necesitamos los jóvenes es levantarnos cada mañana con un motivo y hacer posible trabeando esta canción de Nayara Cruz que la del BVA, la de Adelante por los sueños que aún nos quedan pues precisamente trabeando esta canción es lo que necesitamos a día de hoy los jóvenes lo que necesitamos los jóvenes son vínculos, comunidad y sobre todo esto lo que proporcionan los vínculos en la comunidad es el autoconocimiento a día de hoy vivimos en una sociedad que desde mi punto de vista tiene demasiado en cuenta o tiene de una forma yo creo que distorsionada las novedades y si hay algo que nunca va a caducar es el entenderse a uno mismo y lo más importante y es lo que posibilita además la cultura y el patrimonio el entender al prójimo y precisamente yo creo que eso son lo que necesitamos los jóvenes entendernos a nosotros mismos, entender al prójimo Hablas de podcast con acento femenino ¿A qué te refieres? ¿Tiene algo que ver con el patrimonio? Es más, cuando hablamos de patrimonio en femenino ¿A qué te sugiere ese juego de palabras patrimonio femenino? Bueno, verdaderamente estos podcast no son realizados por mí sí que es verdad que yo formo parte de Talento para el Futuro son unos podcast que están realizados en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid y tienen como objetivo hacer incidencia a los retos de la sociedad en clave femenina por ejemplo, el último podcast que hizo Talento para el Futuro fue en clave de gobernanza también hicimos por ejemplo otro en clave de cultura y bueno, estas son muchísimas de las iniciativas que llevamos a cabo pero yo especialmente lo que coordino son el área de cultura así que es verdad que por ejemplo el futuro es ahora no es tanto de talento sino es de playground lo que pasa que eso está gestionado por María Caso que era la antigua vicepresidenta de Talento y actualmente ha pasado a ser la directora del Futuro es ahora y que tiene como objetivo hacer incidencia, insisto en los retos que tenemos los jóvenes para enfrentarnos a los desafíos que se nos proporcionan Miguel Sánchez González 19 trabajos cinematográficos, 300 programas de televisión, 40 spots publicitarios o 140 vídeos de promoción turística son la apabullante cifra que en 10 años Miguel Sánchez González junto a su compañero de universidad Pablo García Sanz han realizado desde una estética cargada de rigor y poesía la Universidad Europea Miguel de Cervantes fue el pistoletazo de salida para la creación de la marca Visual Crea desde donde ponen en imágenes el infinito contenido cultural, natural, etnográfico e inmaterial que su tierra Castilla y León acumula si puede ser escrito y pensado puede ser filmado con esta máxima Stanley Kubrick hace una defensa del audiovisual como soporte para la transmisión de emociones y eso es precisamente lo que Miguel ofrece a los ojos de quien tiene el placer de contemplar las imágenes que emanan de la cámara a través de su mirada bienvenido Miguel buenas y muchas gracias por la introducción estarás conmigo que no es fácil en un espacio cerrado en mitad de Madrid transmitir el efecto mental que las llanuras castellanas o la cordillera cantábrica producen si al final no es fácil no es fácil tú te acercas a ese misticismo con herramientas del siglo XXI ¿en quién te inspiras? ¿hay una correlación entre tu obra y la historia del arte? al final bueno nos apoyamos en tecnología porque el medio audiovisual es tecnológico pero la cinematografía ya son más de ciento veintipico años los que lleva en funcionamiento entonces nosotros no pensamos en varitas mágicas para divulgar lo que consideramos que es importante en nuestra tierra sino tanto el cómo lo contamos yo creo que igual que se ha hablado antes aquí de Atapuerca por ejemplo Atapuerca Atapuerca tiene una introducción, un nudo y un desenlace pues nosotros también es lo que pensamos que para divulgar el valor patrimonial, paisajístico, cultural, la etnografía, el folclore todo lo que consideramos que en cierto modo está un poco en riesgo sí que debemos de dotarle esa introducción, nudo y desenlace debemos de dotarle ese relato que lo tiene y transmitirlo y nosotros utilizamos el cine y los medios audiovisuales la técnica que ahora sea más un dron que tal bueno podemos subirnos siempre a ese tren tecnológico pero creo que lo importante es los raíres sobre los que vas y saber que había un antes y hay un después y el presente que vivimos En lo más profundo de tu corazón, no teóricamente sino lo que tú sientes de verdad ¿Cuál es tu público objetivo? ¿Quién desearías con todas tus fuerzas que recibiera tu mensaje? Para mí hay una anécdota que siempre contamos que es que cuando hicimos el primer largometraje documental que hicimos fue uno que se llama Folk, una mirada a la música tradicional que cuando hicimos este documental en el 2015 yo me acuerdo que al principio cuando intentábamos que fuera a los cines y demás cuando me preguntaban ¿pero de qué es la película? y yo decía tres palabras documental, Folk y Castilla y León algunos me colgaban directamente esto demuestra que hay ciertas palabras o conceptos que parece que están asociados a un público de cierta edad y nosotros lo que hemos demostrado a base de trabajar y trabajar y trabajar y ponerle mucha ilusión a las cosas y a la hora de transmitirlo es que llenáramos aquí en Madrid por ejemplo hasta tres días seguidos el Círculo de Bellas Artes y había gente de 70 años y gente de 22 que decía ¿por qué a mí mis abuelos no me han contado esto? ¿por qué nadie me ha enseñado a tocar unas cucharas? ¿qué ha pasado aquí? entonces realmente para nosotros es verdad que nos llena de orgullo el pensar que hay trabajos nuestros que en una sala se ha ido de cine emocionada una persona de 80 años y alguien de 23 o de 21 entonces para mí el público objetivo es muy amplio y creo que por fortuna se va logrando Ángela ¿tienes que hacer grandes esfuerzos por atraer público a tus actividades o notas que ya se ha producido en boca a boca en Madrid? a ver, el boca a boca es siempre lo que mejor funciona y eso cualquier persona que sepa de marketing te lo va a decir porque es el... voy a separar un poco el micro que os estoy dando una brasa ahora mejor, ¿no? sin ruido pero sí, claro que hay que hacer esfuerzos porque al final yo soy Ola, soy Ángela me conocen en mi casa esos dos señores de ahí que están entre el público ya ni eso porque voy a comer de vez en cuando pero bueno, es difícil, ¿no? pero bueno, hay que desarrollar una estrategia y yo llevo... este es el quinto curso académico que hacemos y pues estrategias de marketing inversión en publicidad en redes sociales generación de una comunidad a través de una lista de correo o newsletter tener los canales de redes sociales YouTube y demás ayuda, ¿no? pero hay que hacer una inversión porque es que eres anónimo, ¿no? sí que es cierto que ese trabajo que tú vas sosteniendo evidentemente porque cumples con la promesa que les haces a la gente de, oye, apúntate a mis cosas que están chulísimas bueno, pues si vas cumpliendo con esa promesa el boca a boca llega y cada vez va creciendo la audiencia ¿no? pero los milagros no existen ¿realizas marketing de contenidos? sí es que ¿qué otro marketing puedes hacer, no? cuando tu apuesta de valor es el contenido ¿no? entonces sí que me centro mucho es verdad que las redes sociales están un poco olvidadas pero bueno intentamos que haya artículos divulgativos en el blog y una estrategia que a mí me gusta mucho que funciona muy bien yo funciono por cursos académicos entonces cada trimestre abrimos una nueva oferta ¿no? y para darlo a conocer y que la gente sepa que se va a encontrar pues monto una fiesta virtual en directo, en streaming súper tecnológico te lo iba a preguntar luego sí ahora hablamos del proceso de digitalización y lo que hago es ofrecer una sesión gratuita, virtual para que la gente sepa lo que va a ser la experiencia azul de Acre antes de contar con ella ¿no? y si tengo profesores colaboradores que vienen a dar otros monográficos pues hacemos una breve sesión introductoria ¿no? porque la divulgación cultural es infinita ¿no? es tan variada como voces pueda haber en ella ¿no? y a mí me parece que si uno de nuestros sellos de calidad o de diferenciación es decir oye hacemos una divulgación rigurosa pero amable empática didáctica esas son palabras que se las lleva el viento ¿no? entonces eso es marketing de contenidos puro y duro y funciona muy bien ¿Predomina el formato online o el presencial? Ambos Ambos Bueno, en la pandemia no en la pandemia hubo uno pero sí ahora trabajamos en ambos Profesor Jones ¿realizas marketing de tendencias? ¿qué opinas de la utilización total de los recursos culturales para publicitar marcas ideas o reivindicaciones? Bueno, a ver yo desde mi perspectiva yo marketing de tendencias no utilizo como tal porque yo las redes sociales que tengo son más bien bueno aunque siempre incido en el ámbito profesional al final no dejan de ser una marca personal mía ¿no? y sí que es verdad que yo reconozco que yo no tengo ningún tipo de planificación de contenidos quiero decir que al final yo actúo en mis redes sociales que al final son personales actúo de una forma totalmente espontánea ¿no? pero sí que es innegable que el marketing de tendencias en este caso es muy útil y especialmente también para tratar cuestiones como por ejemplo el patrimonio por ejemplo un ejemplo que me viene al caso es el volcán de la palma ¿no? y especialmente porque no solamente se hizo incidencia en la catástrofe en términos humanos ¿no? que suponía este suceso sino también en clave de patrimonio ¿no? en todo el coste que iba a suponer el volcán mismo y especialmente por ejemplo también marketing de tendencias ahora que también se me ocurre bueno pues son todos estos ejemplos de los que también nos ha hablado la profesora Paloma del vandalismo que está sucediendo a día de hoy en nuestros museos ¿no? de la amenaza que está recibiendo porque al final es un vandalismo yo no entiendo que eso sea un activismo como tal ¿no? no es un activismo serio y precisamente utilizar estas tendencias para acercar al público el patrimonio pues me parece muy útil y por supuesto el marketing de tendencias es una gran vía ¿no? para acercar el patrimonio ¿utilizas algún lenguaje específico o canal tipo TikTok o Reels o cosas así para tu público joven ¿cómo consigues que se despeguen de sus habituales canales para prestarte atención y prestarle atención a las piedras? ¿cómo comunicar y conectar el conjunto de bienes culturales con la masa de los jóvenes? vale vale vamos a organizarnos que son aquí viene mucha artillería yo no la verdad es que no tengo TikTok como tal no utilizo TikTok no tengo una cuenta pero sí que es verdad que lo sigo yo creo que en este sentido no es cuestión tanto de despegar a los jóvenes en sí sino también hacer un uso racional de los medios quiero decir la cultura y la comunicación han estado siempre unidas desde el punto en el que la comunicación siempre ha intentado transmitir las características de una determinada comunidad en un concreto contexto histórico y la cultura en sí es aquello que está totalmente en movimiento que está en expansión que es en determinados casos inabarcable por lo tanto la cultura y la comunicación siempre han estado unidas esto es acentuado aún más con la entrada de la digitalización y con la utilización por ejemplo de nuevos canales como pueden ser las redes sociales esto lo que ha supuesto en determinados casos es que hayamos adquirido una connotación negativa de las redes sociales porque hacemos y esto es innegable un uso irracional de las mismas y esto tiene unas repercusiones también en salud mental y se está viendo la adicción que tenemos en numerosos casos a las pantallas pero la culpa no la tienen las pantallas lo que tenemos que hacer insisto es un uso racional del mismo y utilizar siempre lo que es el pensamiento crítico y el pensamiento creativo pero es innegable que las pantallas que la digitalización que las redes sociales son de gran utilidad para la difusión de la cultura y del patrimonio en este sentido insisto no es responsabilidad tanto de las pantallas y de las redes sociales sino es responsabilidad más bien nuestra y del uso que hacemos de las mismas no sé si preguntarte una cosa hay que reeducar a los padres hay que reeducar a los padres es una pregunta cortita cortita no creo que haya que reeducar a los padres yo creo que hay que reeducar a la sociedad en sí yo creo que todos en cada una de nuestras etapas tenemos cuestiones que aprender desde que somos pequeños hasta que somos mayores al final la vida es un aprendizaje continuo y no es tanto de incidir tanto en los padres sino también en todos los sectores de la autocrítica exactamente ¿qué pueden hacer las instituciones por los jóvenes a través del patrimonio? pues la verdad yo creo que a día de hoy hablo de patrimonio hablo de cultura yo creo que son necesarias bueno una reconversión o una nueva orientación de las políticas culturales que a día de hoy tenemos creo que a día de hoy tenemos que que ver el patrimonio que ver la cultura también en clave de amenaza quiero decir que al igual que salimos a las calles porque vemos recortados nuestros derechos en este caso sanitarios también tenemos que salir a las calles por porque vemos recortados nuestros derechos culturales recientemente ha sido el día de la constitución y creo que no se ha hecho la suficiente incidencia por ejemplo en el artículo 44 donde se incide en que las instituciones son responsables de garantizar un acceso a la cultura de forma universal y de garantizar a todos los sectores de la población y por supuesto también a los jóvenes el acceso a la cultura y eso a día de hoy desgraciadamente la cultura no tiene la consideración social que merece y es necesario pues por ejemplo una de las medidas que sería adecuadas a implantar en el ámbito de la cultura y por supuesto también del patrimonio es la descentralización y eso por ejemplo en núcleos yo por supuesto claro soy de Toledo y lo vivo en primera persona la descentralización en este caso de la masificación que muchas veces se produce en el casco histórico y ofrecer muchísima más oferta para desmasificar y es muy importante y también perdón porque también quiero incidir claro las instituciones tienen un deber con nosotros pero también creo que también tenemos nosotros un deber con las instituciones y yo precisamente creo que el derecho nace del deber es decir nosotros tenemos unos deberes también con las instituciones y sí que me gustaría recalcar en la necesidad del voluntariado para la cultura y esto es algo que precisamente he aprendido en España Nostra creo que el voluntariado es algo imprescindible porque insisto antes hacía mención al conocimiento de uno mismo y también al poder escuchar al otro y creo que el voluntariado es lo que nos posibilita el poder ayudar de una forma totalmente desinteresada y esto como ya anteriormente he mencionado lo he aprendido en España Nostra y por supuesto también he hecho en falta en esas políticas en ese escenario cultural la necesidad de un activismo un activismo por la cultura al igual que hay una ola por la educación hay una ola por la sanidad también es necesaria pues una ola por la cultura totalmente de acuerdo Miguel ¿qué formato prefieres para tus trabajos? ¿vídeo? ¿fotografía? antes decías que te daban un poco igual y sobre todo para incluirlos en qué tipo de red Instagram u otra cortos de cine ¿qué prefieres? ¿dónde te sientes más cómodo? pues en eso nos sentimos un poco dentro de nuestro ámbito pero nos sentimos un poco personas de renacimiento porque es verdad que al final lo que empezó siendo algo puramente de supervivencia que era tener que ir a trabajar a un evento a firmarlo para hacer un vídeo pero también teníamos que hacer fotos y luego incluso escribir la crónica cuando trabajábamos para medios como la televisión de Castilla y León etcétera eso al final se ha convertido en algo que lo han causado como algo pasional y al final me gusta tanto filmar como fotografiar como escribir y es algo que se nota muchísimo que lo coordino y creo que eso me lo ha ido diciendo hoy tiempo y dependiendo de qué es lo que quiero decir cómo lo quiero decir y dónde lo quiero decir y dónde lo quiero contar pues más o menos trabajamos esos ámbitos si sé que es algo que a lo mejor es más de hacer entrevistas que me pide el cuerpo esto pega más para hacer unas entrevistas y estéticamente pues a lo mejor filmamos porque vemos que puede tener una calidad suficiente audiovisual para difundirlo por ese medio pues ya pensamos luego cómo canalizarlo pues esto puede ir a YouTube tal pero sí que creemos mucho en esa confluencia entre las pantallas y sí que trabajamos ya esto también ya no solo un tema nuestro que siempre hemos querido pensarlo así también es verdad que el mercado de todo esto te lo exige los clientes ya sean instituciones entidades público-privadas ya siempre nos dicen pues queremos de esto tener unos vídeos pero también queremos fotos también queremos entonces bueno y lo queremos para YouTube para Instagram para tal entonces hemos aprendido a manejarnos en todos esos ámbitos pero sí que es verdad que luego ya lo que son proyectos más personales apetencias pues ahí lo vas encauzando un poco según lo que el cuerpo te va pidiendo Muy bien En tus trabajos se aprecia perfectamente la contextualización de la arquitectura religiosa la popular las manifestaciones y ritos de tipo etnográfico todo inmerso en un entorno natural de gran belleza además tus textos refuerzan de manera muy potente a las imágenes ¿sigues buscando nuevas formas de conexión con nuevos públicos? Sí yo creo que a veces y perdón hacer atrevimiento pero creo que en esto a veces no se han hecho las cosas como se deberían a la hora de hacer llegar a las personas jóvenes que valoren hablabas de tema magnográfico por supuesto un claro ejemplo arquitectura popular yo creo que una casa del siglo XVII de la Sierra de Francia en la alberca o una casa de las tierras altas de Soria con esa arquitectura al final si cogemos a gente joven les ponemos delante y les decimos pues ahí está ahí está esta casa del siglo XVI y tiene estos elementos constructivos que también que eso hay que contarlo pero creo que vuelvo un poco a lo de las historias esa casa a veces la hemos despersonalizado la hemos deshumanizado cuando esa casa albergó ciertas familias albergó una historia y creo que tenemos que hacerlo digerible también a la hora de comunicarlo y sobre todo también a la hora de hacérselo transmitir a las nuevas generaciones con sus nuevos valores con sus nuevas maneras de pensar y demás admiro mucho a un folclorista y etnógrafo de Castilla y León que tiene su sede en Urueña que es Joaquín Díaz Joaquín Díaz para mí nos regaló una frase que yo creo que ya es básica en mucho de lo que hacemos y dijo la tradición que no evoluciona no es tradición es arqueología que es básico en el tema del folk de la música de raíz ahora vemos ejemplos como Rodrigo Cuevas que están llegando a nuevos públicos yo creo que no es modernizar las cosas tanto en técnica por ejemplo queremos dar a conocer el Cristo del Otero de la ciudad de Palencia el más alto de España pues no es tanto el vamos a pensar en unas gafas 3D que la gente se imagine que me parece una acción que está bien sino tanto el hacer las cosas con más cariño con más dedicación hacerle ver a un chico o una chica del siglo XXI quién era ese escultor por qué era importante y por qué ese Cristo es diferente de otros su valor arquitectónico pero también hacérselo envolver en unas maneras comunicativas de imagen que puede ser más acorde a los estímulos que ellos reciben estaréis disfrutando con la fotografía es que es maravilloso entonces yo creo que va un poco por ahí creo que tenemos que cambiar un poco el chip en eso ¿crees que estás haciendo un trabajo paralelo a las instituciones fomentando y divulgando el patrimonio o te gustaría que hubiera mucho más apoyo de la comunidad de Castilla y León en este caso en la puesta en valor de este patrimonio? Yo creo que Castilla y León lo hablaba antes con una persona que está por aquí Delgado de Soria de España Nostra Raúl creo que a veces Castilla y León con sus 50 comarcas sus 50 comarcas con su identidad cultural con sus monumentos sus 12 catedrales todo lo que tiene Castilla y León tanto en patrimonio monumental como cultural como natural a veces un poco inabarcable a la hora de proyectarlo fuera entonces sí que creo si se hace una campaña de turismo no puedes olvidarte poner el acueducto de Sogovia estoy de acuerdo no puedes olvidarte meter la catedral de Burgos estoy de acuerdo pero sí que creo que tenemos que aprovechar ciertas grietas para ir difundiendo otro tipo de patrimonios que pueden además hacerlo más digerible a otro tipo de públicos y demás y creo que se está apostando nosotros por fortuna yo me acuerdo de una reunión en el 2014 2015 tenía que explicar no voy a decir que institución pero tenía que explicar por qué era importante hacer un spot de promoción turística tenía que explicar por qué era importante tener unas redes sociales de turismo a responsables de instituciones y a día de hoy unos años después sí que he notado que en eso se está impulsando bastante Castilla-Erena ahora mismo es una comunidad que lidera turismo rural en mi caso que soy palentino la provincia de Palencia era una provincia muy desconocida la catedral la catedral de Palencia en los últimos meses lleva 70 visitas ahora maravillosa entonces creo que estamos un poco en cambio de paradigma que creo que también va acorde al cambio también de la propia filosofía a la hora de hacer las cosas por ejemplo la catedral de Palencia la tercera más grande de España por cierto la catedral de Palencia tenía un sobrenombre que ya era marca hicieron marca la bella desconocida y dices vale es un reclamo estás diciendo que algo es bello y es desconocido que siempre tiene un halo enigmático misterioso pero realmente la palabra desconocida a la hora de hablar de turismo no sé hasta qué punto es positiva cuando hablamos de una catedral porque hay gente que dirá pues es desconocida por algo será para qué voy a ir a Palencia que ni me suena el nombre más allá para descubrirla claro y esa gente ahí está pero creo que hay otro tipo de público que a lo mejor necesita y hace cinco años con una propuesta que tuvimos de marketing y demás se cambió a el nombre de la bella reconocida y durante un tiempo personas de la historia del arte y ligados al patrimonio como Peridis y otras personas de nuestra tierra pues se hicieron un manifiesto hablando de la catedral de Palencia se hicieron vídeos se hicieron reportajes para decir por qué es reconocida por qué es bella y por qué es la tercera catedral más grande de España y a día de hoy yo creo que con el tiempo se ha ido sembrando y va funcionando entonces yo creo que sí que tenemos un déficit ahí de creernos un poco más de un poco falta un poco de ambición con estas cosas pero creo que estamos en un buen camino muy bien Ángela pasamos a ti introducción a las técnicas pictóricas a las artes decorativas museos de Europa regulación mundial de monumentos Azul de Acre presenta este próximo 20 dentro de nada de diciembre las actividades diseñadas para 2023 imagino que además de estas hay otras sorpresas ¿nos cuentas algo? me pones en un compromiso no vamos a hablar estamos en familia tengo aquí un bombazo y tengo alumnos aquí que han venido a verlo bueno igual hacemos una excepción sí como os comentaba antes opero por trimestres entonces al final del trimestre en curso presentamos lo que vamos a hacer en los siguientes meses entre otras cosas porque hay que vender las plazas y hay que y hay que comer ¿no? hasta ahora en Azul de Acre lo que bueno empecé completamente presencial llegó la pandemia os podéis imaginar pero sí que es verdad que afortunadamente no hay mal que por bien no venga entre comillas y de las desgracias hemos podido sacar una oportunidad y esa virtualización forzosa en menos de una semana porque mi alumnado no dejó de tener clase en ningún momento que eso fue un logro sobre todo gracias al alumnado muy paciente por aprender a instalarse Zoom en tiempo récord entró la virtualización y durante la pandemia empecé a realizar también directos gratuitos semanales porque como bien y trágicamente recordamos todos fueron momentos muy complicados sobre todo los de aquellos encierros iniciales totales entonces bueno tener un directo cada semana que nos permitía aunque fuera virtualmente tener la sensación de que estábamos con alguien de indicar que la gente pudiera dedicar una hora a pensar en cuestiones que nada tenían que ver con lo que estaba pasando pues al final hizo que de tener un público orientado básicamente en Madrid llegara gente de toda España y no solo de toda España sino de españoles residentes en otros países gente de Latinoamérica y entonces claro cuando ha llegado el momento de recuperar la presencialidad lo online también se ha mantenido porque ahora hay un alumnado que pide oye yo es que vivo en Las Palmas entonces quiero seguir aprendiendo arte y patrimonio contigo con alguien del claustro de profesores y hasta ahora hemos hecho eso cada trimestre presentamos actividades presenciales en Madrid y online pues para todas las personas que quieran pero es verdad que ahora vamos a presentar un nuevo formato que es un poco el resultado de pues de toda esta experiencia de dos años viendo los aciertos las limitaciones que han tenido los cursos monográficos online pues como este de uno de cómo se hace una pintura que es una historia del arte a través de las técnicas para enseñar a ver las obras de arte de cerca o introducción a las artes decorativas que cuando hablamos de arte pensamos en la maravillosa triada pintura escultura arquitectura en primer lugar y nos olvidamos de otras y bueno eso lo hacemos en monográficos de arte que se imparten igualmente en directo porque nos gusta que exista la interacción en vivo con el alumnado pero que se quedan grabadas durante un tiempo limitado para que la gente pueda recuperar las grabaciones no las podíamos dejar para siempre porque al final pues la vida es así pues porque hay que pagar la plataforma online los servidores en fin pero hemos encontrado un modelo que puedo contar en primicia tenemos medio minuto ah vale pues entonces no lo cuento y os podéis apuntar porque hay una lista de correo si os metéis en azuldeacre.es os espero este martes a las 6 y media de la tarde en youtube y os enteraréis de que va a ser la nueva propuesta muy bien Luis Miguel hace días hablábamos tú y yo por teléfono un rato larguísimo hablábamos de sostenibilidad entre otras cosas concepto en el que tenías especial interés a la sostenibilidad se le presupone asentada sobre tres pilares social ambiental y económico y ahora vienes tú y dices que el patrimonio es su cuarto pilar ¿cómo defiendes esta teoría? Bueno a ver no soy tanto yo sino esto ya se propuso creo recordar en 2001 por Hawks en bueno cuando se defendió que la cultura era el cuarto pilar de la sostenibilidad para la planeación pública y era porque esta concepción que tenemos porque además el talento para el futuro tiene un proyecto que es un ZINZAN que es siglo 2030 que es bueno lo que tiene como objetivo es empoderar y formar a los jóvenes de cara a la consecución en los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 y en este sentido esta concepción o esta tradicional concepción a la que has mencionado de la concepción de inclusión social económica medioambiental surge de la cumbre de Río de Janeiro no creo recordar de 1992 y precisamente en 2001 se propuso que la cultura era el cuarto pilar de la sostenibilidad quiero decir con esto que cualquier tipo de propuesta medida normativa tenía que tener también una perspectiva cultural es decir de cómo esta iba a incidir desde una perspectiva en las comunidades en términos culturales y esto es precisamente muy importante porque la cultura no es algo o el patrimonio no es algo que tengamos que verlo como un cajón es decir como algo aislado y en el caso del patrimonio es como el cajón del cajón no el patrimonio es algo que yo creo que es lo que corta a las sociedades es algo que nos atraviesa es algo que nos permite a nosotros mismos entendernos la cultura es algo que nos permite a nosotros mismos entenderlos la que nos genera diálogo la que nos genera conversación la que nos genera negociación esto mismo lo he vivido yo en una plataforma de Toledo que está dirigida por el profesor Antonio Zárate que es Toledo Sociedad, Patrimonio y Cultura y uno de los mayores aprendizajes que me llevo de esta plataforma es de cómo la cultura y en este caso el patrimonio llega hasta el punto de unir a personas con ideologías totalmente distintas por una causa común y esto es lo que hace la cultura y esto es lo que hace el patrimonio y precisamente es que es necesario incluir la cultura como un cuarto pilar de la sostenibilidad porque es la que nos posibilita conseguir muchísimos de los objetivos de la Agenda 2030 que por desgracia no ha tenido como una estrategia específica en cuenta la cultura pero que es muy necesario para tener sociedades ciudades más seguras más sostenibles sobre todo para el tema de las alianzas para la paz para la inclusión y es precisamente y en eso tenemos que incidir en la lucha de la cultura por ser considerada un cuarto pilar de la sostenibilidad Miguel desde Europa en la UNESCO hay una creciente conciencia de pérdida irreparable del patrimonio inmaterial al ir desapareciendo las generaciones superiores se está realizando ya un esfuerzo de conservación y rehabilitación ¿está ya esto transferido a los foros oportunos locales? ¿cómo se valora esta riqueza cultural dentro de esa gran cúpula llamada patrimonio? Yo creo hace unos días estuve en el congreso de ARPA en Vallaurid sobre arte y patrimonio yo sí que creo que el patrimonio cultural concretamente inmaterial y más concretamente el folclore creo que no está considerado a la altura de otros patrimonios como el monumental y por ejemplo en este congreso eche en falta que se hablara de ello y demás y sí que hay personas colectivos asociaciones hay gente que está luchando muchísimo cada día para recuperar trajes para recuperar ritos para mantenerlo vivo porque ya no sólo generar una memoria que también porque de hecho dicen siempre que una persona no muere hasta que se le olvida pues creo que esto ha llevado también ya no sólo a nuestros ancestros de Atapuerca que hay una inversión ahí que tiene que estar que cada año hay que seguir fomentando los estudios de Atapuerca pero a veces olvidamos que lo que ha pasado hace 30, 40 años 50 años se nos está olvidando y que esas personas morirán y se van a llevar consigo saberes formas de hacer las cosas las artesanías por ejemplo las formas de cantar las formas de hacer música las formas de vivir de hablarse de mirarse eso sí que creo que ahora mismo está en parte un poco más en riesgo porque no se está actuando porque yo no sé si hay algo a lo mejor puede ser una conducta social que echamos de menos las cosas cuando ya han desaparecido o cuando son ya muy lejanas y tenemos la conciencia de no podemos dejar caer esta ermita del siglo XIII por supuesto hay que volcarnos para que una ermita del siglo XIII no se caiga ni de coña pero es verdad que a lo mejor hemos dejado que un grupo de personas en la comarca de la Laziana en León que tenían unos ritos que se pierden en la memoria de los tiempos que conectan con las culturas ancestrales de Bulgaria de Polonia que son las mascaradas por ejemplo de invierno hemos dejado que se pierda y hemos dejado que se pierda a veces porque de forma natural se ha perdido porque la gente dejó de divertirse con eso pero es que también tengo la sensación de que a veces desde fuera desde la gran ciudad desde otros desde otros entornos cosmopolitas que están más a la última a la moda a veces se les ha señalado a esa gente y les han dicho no es que esto que hacéis son cosas de pueblo de paletos y sin embargo ahí estaba parte de nuestra identidad y de nuestro ADN y lo bonito de todo esto es que muchas de estas asociaciones que lo están recuperando están logrando que la gente se vuelva a divertir yo la verdad es que cuando empezamos a firmar ritos y traiciones por Castilla y León hace 12, 13 años ahora mismo sí que estamos notando un pequeño resurgir gente joven de 20, 23, 24 años que están volviendo a bailar una jota de forma espontánea en la plaza del pueblo que se vuelven a juntar con la gente que viene de Madrid y otras grandes ciudades al pueblito en verano y les enseñan ciertos ritos y les enseñan saberes más ligados a la cultura popular y se divierten porque para mí eso es lo fundamental creo que es fundamental el divulgar el poner en valor el documentar el que hace poco por ejemplo a la Sierra de la Cabrera hay un chico de 24 años que es un cabrero allí el último cabrero en extensivo que queda en la Cabrera ese chico tiene en su cabeza 48 tipos de jota y de muñeira porque en la Cabrera se liga la cultura castellana leonesa y gallega o sea es riquísimo tienen hasta un propio dialecto el cabreirés pues este chico tiene 48 canciones melodías en su cabeza y le pregunté y le dije y esto no me lo contó esta señora me lo contó la tradición oral y él cuando le pregunté que si en algún momento lo iba a transcribir dijo es que yo casi no sé escribir y no sé pasar esto a una partitura y digo y nadie has hablado con alguna institución y dice sí pero bueno nadie se preocupa por esto de verdad por coger a este chaval sentarle es decirle cuéntame todo lo que sabes enséñame a bailar te voy a grabar vamos a fotografiar estas pandeletas que guardas estos trajes y vamos a divulgar esto creo que hay mucho y se hace poco pero creo que por fortuna se va haciendo un poquito más cada vez más muy bien no sé si nos queda mucho tiempo muy poquito cinco minutos voy a haceros una pregunta así para los tres bueno tenía unas cuantas existe una buena coordinación entre los actores que trabajan por el patrimonio el que se atreva a contestar bueno yo creo que todas las personas que estáis aquí y además la mayoría formáis parte de Hispania Nostra estáis involucradas con el patrimonio desde distintos puntos de vista pero no hay que ser catastrofistas también hay que tener en cuenta una cosa el concepto de patrimonio ha ido evolucionando y hemos pasado de la idea decimonónica de monumento a una concepción del patrimonio cultural material e inmaterial es decir estamos ante una disciplina que cada vez se hace más transversal entonces yo hablaría mala coordinación bueno lo que es es un desafío pero es un reto convertir la conservación divulgación del patrimonio en algo verdaderamente interdisciplinar que es algo de lo que se habla muchísimo y nos encanta ponerlo en los proyectos propuestas licitaciones pero es muy difícil sacarlo adelante y hacerlo de manera tangible pero que bonito porque yo creo que el patrimonio es precisamente uno de los campos donde mayor coordinación podemos llegar a alcanzar porque es tan transversal que hace falta gente nos hace falta un cabrero como vosotros y nos hace falta pues un notario también quiero decir hace falta todo el mundo en mi caso en el mundo hay cine por fortuna bueno igual que estamos en el colegio de arquitectos que también yo creo en muchas dinámicas laborales y además es normal formar equipos en nuestro caso es muy bonito por ejemplo hace poco hemos estrenado la película comunitario de los comuneros un documental histórico sobre la revuelta de los comuneros y para mí una de las cosas más bonitas ha sido trabajar con historiadores que nos han guiado con los expertos que a veces yo creo que a esta sociedad también le falta un poco no sé si el cuito pero sí cierto respeto hacia las fuentes el respeto hacia los maestros hacia las personas que saben de algo y saben y en nuestro caso nuestro sector se ha pecado muchas veces de esto creo que a veces se han hecho películas documentales que no han tenido un rigor histórico que hubiera sido conveniente en el caso de la música raíz igual hay veces que la gente copia una canción porque la han o sea reproduce una canción porque la han escuchado pero no se van a las fuentes etnográficas y entonces para nosotros ha sido muy bonito trabajar con estas personas con historiadores con ilustradoras con todo ese equipo un poco multidisciplinar que al final levanta una película o cuenta histórica con rigor y creo que es muy bonito y es necesario y ahí te das cuenta de realmente todo el camino que podemos andar teniendo de base el patrimonio porque al final y más ahora no sé cuánto tiempo lleva Hispania Nostra abriéndose al patrimonio cultural y natural o si desde siempre bueno pues fíjate es que es tan extenso es que podemos contar tantas historias podemos hacer tantos trabajos basados en el patrimonio que me parece vamos que hay mucha esperanza en esto muy bien Luis Miguel sí nada corroboró totalmente las palabras de mis compañeros yo creo que precisamente sí que es cierto que habría muchísima más coordinación si hubiera una mayor por supuesto consideración social de lo que es el patrimonio dejarlo de ver desde un eje económico sino más bien tomarlo como un eje transformador y precisamente hoy estamos aquí para hablar de ejemplos de buenas prácticas y has mencionado el ejemplo de coordinación y a mí el mayor ejemplo que se ha expuesto bueno uno vamos lo que para mí y además porque me une personalmente es por ejemplo que nos ha expuesto Paloma de que hasta qué punto el patrimonio puede llegar a ser un eje transformador y cómo puede poner a personas de distintas desde distintos campos en un objetivo común en este caso a través del cambio climático vamos o sea que siempre si se quiere se puede y el patrimonio nos lo permite nos quedamos con esas palabras si se quiere lo intentaremos exactamente no sé si alguien tiene alguna pregunta para los ponentes y si no damos por concluida la mesa muchísimas gracias 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 gracias